hola muy buenas abuelillos qué tal bienvenidos a un vídeo más en octubre de cómo van las obras de reforma de la fábrica de eclesa y de los futuros rascacielos bueno uno que va a medir en torno a los 100 metros y otro en torno a los 80 o sea que en el segundo no podríamos decir que es un rascacielos pero sí un edificio alto y como vemos pues ya han limpiado más o menos el solar han hecho montones y parece que está un poco paralizada las obras pero bueno esto es lo que se puede ver por ahora si alguien puede aportar más información pues ya sabe que comenté en el vídeo del canal y vamos a ver cómo se ve la perspectiva desde otras zonas esto por ejemplo esto que vemos aquí para que no sea de madrid o no se conozca bien madrid viva madrid es el hospital ramón y caján ahí estamos tenemos las cuatro torres ahora cinco torres detrás del hospital tenemos el nudo norte y nada aquí tenemos otra perspectiva de cómo ha quedado de momento la fábrica del limpiado que han hecho en esta zona del solar por llamarlo de alguna zona de alguna forma y nada comentaros de que el 2 de septiembre parece ser que según la noticia pues aprobaron ya la urbanización de de este proyecto que va a ser un edificio municipal creo que va a estar cedido a metrobacesa durante 50 años y va a ser un poco como matadero creo recordar y luego pues va a tener las torres que ahí pues también se van a dedicar a eso al campus científico creo recordar si me equivoco alguien me puede corregir y eso es todo por ahora los movimientos imagino que volverán el mes que viene y nada muchas gracias abuelillos por ver mi vídeo y nos vemos en otro venga que paséis un buen mes chao gracias